Amigos, ¿ustedes recuerdan a Yaco? Yaco, venga. ¿Se acuerdan de Yaco? Este es el perrito que fue víctima de un grave maltrato. El perrito lo rescatamos por los días de Semana Santa en el barrio Loma Bolívar, más exactamente en el puesto de salud, cuando fue víctima de un machetazo que le propinó un desalmado. Quieto, quieto, papá. Que le propinó un tipo. Y mírenlo ya cómo está. Ya él está bien. Venga, Yaco. Venga. Come pan.